Estamos trabajando acá en la cancha del barrio Progreso, en el club de los veteranos. Esto es importante saber que va a tener un uso dual, podríamos decir, lo va a usar toda la comunidad, todas las necesidades que tenga la municipalidad con actividades deportivas, y los veteranos lo van a usar dos días o tres días a la semana. Esto es un acuerdo que firmamos cuando se inició la obra. Tenemos dos canchas, una que va a ser de césped sintético, y la otra va a ser de tierra común, con iluminaria, como decía el ingeniero, y bueno, es parte del programa deportivo que tenemos a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Estamos planificando hacer una cancha igual que esta, en el barrio Peñi, también con luces, y bueno, estamos trabajando ya para poder dotarla. La idea es traer el deporte a los barrios, que se sientan incluidos los chicos, y que a través de la Subsecretaría de Deportes se pueda utilizar y dar mucho uso en la semana para todas las actividades. Por eso estamos poniendo luces para que en el invierno se pueda aprovechar. O sea que después de las seis de la tarde, los chicos pueden ir a la escuela, como se hace de noche, es difícil si no hay luces y seguridad para que los chicos puedan trabajar, y los profesores también. Se invierte mucho en el deporte, estamos trabajando con los clubes, estamos trabajando con los barrios, estamos trabajando en este caso con el club de veteranos, que hace muchos años que tienen este predio, hace muchos años que tienen muchos encuentros deportivos los fines de semana, y que es una gran cantidad de la gente que participa, así que este es parte del compromiso que hicimos cuando hicimos la campaña, y bueno, nosotros entendemos que hay que honrarlo, y bueno, estamos un poquito, no mucho, un poquito atrasados por las dificultades del nuevo presidente, por los precios de las canchas, pero bueno, ya hemos comprado dos, una para el barrio Progreso y otra para el barrio Peñitrapum. Así que bueno, muy contentos. Muchas gracias.